Aquí hay una celta Rarquíos Quiero pasar Pégalo Hay un tapir esto de acá Por aquí Pégalo No obstante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I'm sorry, buddy. I'm sorry. I'm sorry. Bueno, primo, te comento que ya había estado grabando antes, así que no hago el saludo. Nah, qué traidor. Porque sí o sí tenía que hacerlo rápido. ¿Encontraste la gría? Mirá acá. ¿Qué? Oh, bien. Cuatro encima, hijo de puta. En realidad cinco, hay uno que se peteó, no sé de dónde. Lo maté, pero no sé de dónde está el cuerpo. Qué asesino. ¿Hay que hacer el tamborcito? Hay que hacer el chaki. Mirá cuántas fallas, boludo. No, capibara, te van a picar. No, matalo, matalo. ¿Por qué? Para hacer la sopa, güey. Y necesitamos desecar carne porque no hay. Bueno, a ver qué hice con el tambor este acá. Acá hay uno muerto, ¿no? Sí, había puesto las trampas, así que habrá dos muertos, en realidad. Ah, asesino. A ver acá esto. Hmm, parece bien para mí. Espero que te guste también. Ah, mirá, eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me llevó a Takabloom. No te gustó el cabello. ¿Qué se gustó el cabello de este man, no te gusta de nada vos garca, hijo de puta? No, 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 no. ¿No le gustó que le matamos el capibardo? No, porque dijo aseguramente que usaste otra piel que no es la que tiene que ser. ¿Lo podemos matar? Sí, vamos a matarlo. Ah, mira cómo se me cubrió la frutita que traje. No, todos mis palmitos podrían. ¿Cómo va a llorar de vuelta? ¿Ahora empezó la temporada? Sí, es justa temporada. Me voy a echar otra siesta porque sigo con insomnio. Me cago en toda la familia de los insomnio. Sí, yo de Lenka. Unas buenas siesta también. Vale, pero ¿por qué ya tengo tres insomnios de vuelta? Para mí está huyado. No, porque se te va creciendo. Si no te dormiste en el momento se te van creciendo. No, encima, ¿viste que llovía? Ingresé a la partida para ver el tema de la resolución porque se me cambiaba todas esas cosas. Y ya le encontré el truquito. Y la cuestión y dije, bueno, voy a ver si estaban los tapircitos estos. Y cuando llego había parado de llover. Y el agüita dura un segundo y después desaparece. Así que, bueno, salí de la partida sin grabar y me metí de vuelta. Porque justo estaba lloviendo y era de noche. Y ahí salí corriendo. Y ahí estaban. Así que dije, bueno, esta tarde me conecto un ratito antes y hago eso. Porque si o si, tenés que ir rápido porque enseguida se termina y se te van. Así que. Qué hijo de puta que son. Cómo corren. Eh, mira, necesito nubes. A ver si encuentro una nubes por acá. Acá, justo acá, increíble. Si yo nombro una fruta, ¿te sale a vos también el nombre? Ahí nombra. ¿Cuál me nombra hoy? Y la nuez, ¿cosa? A ver, esta es la nombrera que está acá abajo de la palmera. Esa es. Esa. ¿Qué te sale? No, fruta desconocida me dice. Ah, bueno, acá uno nombra la fruta como se le canta el culo. Le puse el tutti-prutti para pro. Mira, acá está el charquito. Interesante. ¿Es no potable? No potable. Aquí debe haber un par de calacas. Mirá todos los huesos que hay acá. Craño de tapir. Es que no encontré el último que me... Ah, el último. ¿Dónde fue? Ah, por acá. Y mano, es que corre mucho porque le encaja un flechazo y ya se... Hacen dos pasitos y ya se muere. Se llevó mi flecha el hijo de su madre. Ah, bueno, se llevó tu lanza por lo menos. Ah, pero eso la recupero matando gente. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Tenemos que ir al nuevo mapa, no? Elemental, mi querido guachón. O sea, tenemos que encontrar cómo ir. Vamos a la tribu. Ah. ¿Recordás que no sabíamos cómo ir? Estoy pensando. ¿Será que nos pide que resolvamos primero esa cosa para entrar ahí? ¿La de los cuatro talimanes? Ajá. ¿Capaz? Yo ya encontré uno. Que es la que está en el paso allá al norte. Y bueno, si ya la rompiste. No, el este es. O sea, a ver. En este mapa sería... El paso que está en la doble subida ahí. Por en... Creo que es 41... 25 por ahí esa subida. Creo que va a pasar al otro lado. Una de las dos subidas. Porque yo vine del otro mapa o por ahí. Sí, creo que es la de 41-25. Ese lo saqué. Que es un medallón que está colgando. Le pegué un guachazo y se rompe y hizo un ruido. ¡Pichín! ¿A la mierda? ¿Ya desapareció el agua? ¡Qué rapidez! Por eso te dije. Desaparece rápido. Y además, desaparece ahí en tu vista. Así nomás. No hay que se bajó o qué cosa. Parpadeó y listo. Ya no está más. Por eso agarré y dije nada. Lo otro alemán no sé dónde está. Bueno. Eso yo calculo que puedo llegar a saber ahora. Haciendo un... Un vital mágico. Primero tengo que matar a este... Matar. Ya está muerto en realidad el pobre capiabra. Pero bueno. Tengo que ver unas sopas. ¿Pero lo que me refiero? ¿Estarán en el mismo partecita de mapa donde estaba ese? ¿O estarán por todo el mapa? Pues si están en esa parte, lo busco. Pero si te ha faltado el mapa, andás a ver dónde puta está, bro. O sea, lo que era eso. Era como una cartera colgando. No lo iba a ver en tu puta vida. Fijate que, por ejemplo, los cuerpos... Son en realidad trece cuerpos, no diez. Ah, bien. Y eso es lo del cosa. Pero nos faltarán tres todavía. Que nunca lo vamos a hacer. ¿Por qué es así? No. No. Ya descubrí la verdad. A ver, ¿qué dice el relleno? ¿Será el portador de la muerte? ¿O el devorador de espíritu? Un poco después un guerrero no llegó a la aldea. Caminaba como un ser humano, pero tenía cuerpo de jaguar y cabeza de aves. Qué feo. Mostré a un anciano con un arma aterradora bordeada. Ah, no. Este es el que ya hicimos, el arma. ¿No? Sí. Este es el arma que ya hiciste. Ah, hablando de eso, voy a tener que dejar mis lanzas acá. Y llevarlo en un helado del arma. Porque eso la vamos a tener que regalar. Este sigue. Un desconocido con la cabeza llameante llegó del orto. Ah, no del orto. De otro lado. Ay. La metá al tirano del culo. Del gran río para escabilizar al espíritu del río. Portaba en la mano un rayo todo lo temido en el centro. La curiosa es a todo. Ajá. Y carcelase con él. Para proteger su amor, ocultó cuatro rituales en la selva. Ah, en la selva. Ah, en la selva. La conocida abandonó a su esposa sin mediar palio. Oh, pobre. Lo dejo. La dejo. Su guarida madrita al norte. El espíritu va con los amonetos ocultos. No encontrará la paz hasta que... Alguien de... Me he hecho un oni. Tranquilón. ¿Qué pasa? ¿Se me colgó todo? Ah, eso suele pasar a veces. Boludo, no mandaba ni el disco. No te preocupes, si ya te bañamos por chitero. Hija de puta. Todavía me cargan. Es más. Creo que bajaste, no son más familia mía. Ahora son conocidos porque... No me junto con chitero. ¿Puedes matar, robar, eso? No, yo te perdono todo. Pero ser chitero. Rico, putero. Encima anoche cayó otro. ¡No! Estábamos en el Discord jugando DayZ. Después se fueron al War Summit. Y... Lo estaba mirando. Me estaban transmitiendo la pantalla por Discord. Y yo mientras estaba hablando el pedo con eso. Y de pronto, ¡pac! Lo desconecta. Cuenta revisión. Eso porque la gente que matá te reporta sin parar. Ya dijeron que iban a cambiar eso, pero las pelotas. Bueno. A ver, Gastón. Yo ya estoy. ¿Por qué te veo caminando en el mismo lugar? No. No, le se cortó. Te veo caminando en el mismo lugar. No es buena señal eso. Se cortó. De pronto, Flash. Se cortó el team. Bueno, salí si querés del juego. Bueno. Gracias. Sí. Sin conexión. Por cierto. Hice dos... ¿Cómo se dice? Almacenamientos en unas cajitas así. Donde vos le podés poner piedras o cosas. Y las había llenado. Y hoy veo que no estaban. No sé qué problema hay. Que hay una desincronización. Cuando vos entras, desaparecen cosas. Ah, bien. Casa, nueve animales acuáticos. Ocho de nueve. Pero me gustaría que te lo digas, ¿no? Ah, bueno. Mira, guarda bien esto. Bien guardado. Completa el modo historia en cualquier dificultad con el Gold Sack en la mochila. El Sack o de oro. Bueno. A ver, sigamos. Tengo que buscar los cuadros de animales, ¿no? Mira que hay un capidora de vuelta. ¿Qué es el gato o un tapio? ¿Qué es el gato? Es un tapio. ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Huyan? A ver, por acá había una subida, ¿no? Un paso Tiene que haber Bueno, por este lado es donde encontré yo ¿Qué tal las cuerdas, creo que? ¿Puedo pasar algo amarillo corriendo? Espero que sea un tapete Te digo, un capibar ¿Dónde está la cuerda? O yo me tiré por acá No te habrás tirado porque acá no hay ninguna cuerda ¿Un tronco o cuerda creo que había por acá? ¿Tiene un tronco? Pero está en... a ver Vamos a seguir un poquito más ¿Está bien? Pará 43, antes Este acá Este no me acuerdo, acaso Uy, tengo miedo Los lacranes Ay, lo escucho caminar No sé dónde está Por algún lado hay un escorpión, ¿eh? Acá hay uno Muerte No, este lugar no me suena No, este lugar no me suena ¿Sabes dónde te digo? En la... ¿Dónde está la piedra esa redonda Pasé el ritual que hicimos? Creo que es por el otro lado Es por donde están las manitos Igualmente para qué vamos a ese Si ya lo hicimos No era para mostrarte como era Ya estaba roto A dónde podemos ir En algún lado de este lugar tienen que estar Los otros, tampoco Como decía la La porquería Sí, pero no te da pista De los lugares donde está Portador de la muerte ¿Cuál era el coso? El devorador de espíritu El espíritu del joven Vaga por los amuletos ocultos No encontrará paz hasta que alguien destruya los amuletos Ya destruí uno Pero no dice dónde Para proteger su amor La joven ocultó cuatro amuletos Rituales en la selva El desconocido abandonó a su esposa Sin mediar palabra Y ella pronto falleció presa de la desesperación Nadie se atreve a visitar su guardia maldita en el norte La guardia maldita en el norte ¿Será de acuerdo o algo? Yo iba a volver a la casa porque me estaba olvidando de la ¿La hacha? Es la hacha Y ya tuve la visión de dónde están ¿Dónde están? Pucho caminá ¿Cómo fuiste vos? Mira yo Casi me equivoco Casi me equivoco ¡Golap! ¡Golap! Ya que estoy, me lo llevo A ver, gasto Ah, tengo que buscar un cangrejo ¿Será la rana una acuática? No El pez ángel o el cangrejo Lo único que te están faltando ¿Qué es eso? ¡Ah! No, no tengo ramo pequeño Ahí está Te hago fuego en tu cama ¡Noooo! ¡Así sos! ¿Qué te debes pegar? Voy a dar una vuelta para ver los bebis tapir ¿Para qué? Para ver los bebis tapir ¿Aquí lo ves? ¡Tururú! ¡Tururú! Y me picó una araña por venir por ahí Bueno, dejé la araña y vení acá rápido Estoy acá, boludo, con vos Por el costado Los veo Son dos, ¿no? ¿Quieres matarlo? ¡Mátalo! ¡Uy! ¡Uy! La baja de ser vivo Hay que tener por si querés una piel No tengo espacio para piel No hay que tener por si querés ¿Qué si quedara ahí? ¡Pobrecito! ¿Dónde hay que ponerlo esto? Mejor de hecho Lo agarro Para comerlo Pasa que ya tengo mucha carne por encima Me cago en su puta madre la araña de mierda Tiene que dormir vuelta No se me vaya la fiebre No se me vaya la fiebre ¿En serio me despertaste por una sanguijuela? ¿En serio me despertaste por una sanguijuela? Esto ya hice la sopa ¿Para dónde vamos? ¡Pobrecito! ¡Jejeje! Si va a ser la necesita de la piel Dos pielcitas más ¿Qué hace algo con la piel? Hay fabricación No, no se hace más nada O sea que maté ¿Por matar? En realidad matamos No, no, maté Matamos Compete conmigo, mate Si Lo mataste ahí Jamás Yo no vi nada ¿A limpiar algo? Me dejaste tirado No, ya Yo cuando me fui estaba vivo ¿Cómo sé que volumen lo mataste? Ya estaba filmado Por eso Yo toqué y estaba respirando A ver si encuentro un cangrejo dentro ¿Te imagina que ahora no hay ningún cangrejo? Veo que las rayas muertes Ahora es mi pregunta ¿Esos pescados chiquititos se podrán casar con la lanza? No, tenés que poner el coso No, tenés que poner el coso La... como era... la trampa y 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 37 y 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 No Corre esta agua pero no la puede tomar ¿Y acá? Esto Todavía es muy chiquito Buah A pelarse ¿Qué es lo que es acá la hibre? La planta roja Acá es lo que tengo Acá tiene tabaco No la embordo La que parece un arbusto grande Ah la concha Un árbol La otra era Intuficación alimentaria A ver Estamos en 37 Y 20 sería para Sur Por acá Acá Por acá tiene que estar ¿no? ¿No? ¿Eso recuerda ahí? No, no Estarán en la cueva En un árbol No, pero el tribunal puede ir al otro mapa Boludo Ah No estabas hablando del pase Yo pensé que del talismán Ya En otro mapa ahí está el talismán Te veo No, le voy a avisarme Ahora es más fácil bajar por acá 30 De acá no se puede subir por otro lado Así que me cago la vida Ahora sí es 35-20 Que me dijiste lo primero o no? ¿Me estabas hablando del pase también? ¿Me estabas hablando del pase también? Hablando de pases ¿Qué pasó? Me siento recordar viste el nuevo 35-27 Ah, bien 35-27 El nuevo FIFA Ah Los sobrecitos de con mujeres Sí Armó tanto Armó un descajete boludo Qué hijo de puta boludo No pueden lucrar tanto así Creo que ese es el que juntea eh? ¿Será? Ah, no No, el que juntaste estaba arriba de un palo Encima Estaba en este mapa En este mapa Ya teníamos encima una cama ¡No! Acá Deja ¿No es muy plano? amaan Adelante Seá Deja Andan cuatro Andan cuatro Arrojó mi... Venga, temer la cara Te hago un mortadelo En la herida tiene que me dame Me pico una raya Te hago un mortadelo Bueno, justo saliste en el lugar que yo estaba parado, boludo Repetiste dentro de mí 35, 27 Entonces te motivé al... Al sur Al sur? Fue al sur Lo escuché unos pasos, pensé que era algo... Ajá Y eras vos Y yo era? Ajá Venga, tengo pa' tomar agua Los honguitos Vaya, hay un tapir Venga 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 Te metés con mi personaje que en realidad soy yo también Sos vos también Es que los dos somos uno Igual Mientras vamos podríamos decir que es top por hoy La verdad que sí Hasta la próxima La verdad que sí, hasta la próxima Venga 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 Venga